La ANDI es el lugar donde se reúnen las empresas y los empresarios para construir país. Por eso trabajamos constantemente para destacar y profundizar el papel que tiene el sector privado en el desarrollo de Colombia. Partimos de una visión territorial con esfuerzos que nos han permitido descubrir las circunstancias específicas de cada región. Contamos con 12 gerencias seccionales que tienen la responsabilidad de ser líderes y agentes del desarrollo sostenible para la competitividad de nuestras empresas. El progreso de un país es impulsado de manera importante por la fuerza de sus empresas. Queremos que la opinión pública y la sociedad entiendan esto y se identifiquen con la labor que cumple el empresariado en la generación de desarrollo. Por eso creamos la campaña Todos Somos Empresa, una iniciativa que a través de medios masivos ha llegado a todo el país. Hasta el momento esta campaña llegaba a más de 6 millones de colombianos a través de los medios digitales y más de 10 millones por medios masivos. En ella contamos con testimonios reales de pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes nos cuentan cómo se ha transformado su vida, la de su familia o la de su comunidad a través del ejercicio empresarial. Así evidenciamos cómo el empleo y la empresa formal son fuente de crecimiento para el país. ANDI. Más País. ANDI. Más País. ANDI. Más País.